¿Verdad? Sí ¿Quieres? Sí Ah, bien, pásalo No, no, chanta, tío Pásalo Pásalo Aquí frente de Coñabeba La licha de Wixo Wixo, el señor que Que tiene una mil para que ya salió en los videos Pues su señora vende Dátiles a 120 pesos el kilo Aquí viene a Don Pancho a comprar Dátiles Pásale, Panchito Pásale, pásale 120 pesos el kilo de lácteos Aquí están, miren Un pancho que un kilo y se dice ¿Quieres un kilo, pancho? ¿Quieres un kilo? Agárralo, pues A ver, papi ¿A mí? Ah, te lo voy a comprar Ah, me lo voy a comprar a mí Te lo voy a dar, eh Gracias Gracias 120 pesos los dátiles en que la licha Muy bien Acá, me lo voy a comprar a mí Acá, me lo voy a comprar a mí Ah, me lo voy a comprar a mí